Hola a todos, soy John Anderson desde China, bienvenidos a un nuevo vídeo. Este segmento no va a tener demasiada edición, esto va a ser más que todo como una pequeña charla, ya que la noticia es bastante reciente y pues está cobrando bastante notoriedad últimamente en la comunidad de habla inglesa. No he visto hasta ahora donde yo sé alguien de habla hispana que nos ha traído información sobre esta figura, que es una de las más influyentes en cuanto al entorno artístico humorístico del año 2000 al 2010. Estoy hablando del actor y presentador Russell Brandt, que participó en Big Brother por aquella época y apareció también en MTV e incluso fue ex esposo de Katy Perry y se habría divorciado, también en este momento está haciendo activismo y se está vinculando con temas más serios. Y últimamente ha abierto un canal en YouTube donde está cobrando notoriedad por sus declaraciones, en donde está hablando de cómo los medios están, según él, siendo demasiado descarados en su narrativa, que es demasiado cescara, especialmente en su país de origen para mediados de 2021. Les voy a explicar más adelante por qué. Recordemos que todas estas figuras que están en las esferas de Hollywood, del arte, también incluso la política de los más ricos y poderosos, se ponen en riesgo a sus propias carreras y todo lo que han ganado hasta ahora al dar todo este tipo de declaraciones. Recordemos que el director de las películas de los Juegos del Hambre, por allá en un video del youtuber Dross, apareció dando declaraciones muy serias de cómo una esfera por allá de sujetos en los altos cargos, los más poderosos, se estaban vinculando en actos innombrables en cuanto a menores de edad. Aunque el hombre que estoy mencionando en este video, Russell Brandt, no ha dado declaraciones así demasiado específicas de ese tema, hasta donde yo sé, que sí que está mostrando cómo los medios están ignorando una de las movilizaciones más grandes en décadas realizadas en Inglaterra, con todo este tema de las medidas de cuarentena, de cómo algunos no están de acuerdo, pero los medios, la prensa, descaradamente están desviando totalmente en la atención a nivel internacional de este tema, pues que es bastante grande y tiene mucha relevancia. Así que incluso también mostró su preocupación por todo el tema de cómo se está imponiendo la vacuna obligatoriamente para los viajeros. Y aunque él, al igual que yo, no es antivacunas, yo no soy para nada antivacunas, pues yo sí les habría dicho que ojalá no hubiese sido obligatoria, pero pues sí que lo es. Y pues allí, por ejemplo, se enviaron unos atletas para un torneo dentro de una liga y a ellos no se les pidió ningún requisito de viaje. Pero entonces el crítico fuertemente esto de cómo a la población normal sí se le está exigiendo esto de manera obligatoria. Bueno, pues yo esperaba, por ejemplo, en mi caso que la vacuna no fuese obligatoria, pero para los viajeros, los que estamos en otros países, esto ya no es así. Y si tú quieres hacer así sea una escala para ya sea volver a tu país de origen o lo que sea, te tienes que poner la vacuna obligatoriamente o te tienes que quedar donde estás. Ya que algunos de pronto han visto el video de Luisito Comunica, donde él sacó en su blog que prácticamente no se puede mover si no tiene una vacuna específica. Es decir, que esto es lo que estaría criticando el actor, pues poniendo en riesgo su propia carrera con todas estas declaraciones. Lleva varios meses pues haciendo este activismo en sus videos en su canal de YouTube en inglés y no sabemos cuánto tiempo va a estar allí disponible su canal antes de que de pronto pues lo cierren por el tema de las narrativas que se están manejando. Así que les estaré actualizando sobre él, sobre sus preocupaciones en cuanto a cosas que él está viendo allí, ya que él básicamente se está moviendo en ese medio, en el medio artístico de los actores, actrices y pues conoce a varias de estas personalidades. Vale, hasta ahí ha sido la parte de la información. Para el resto del video quiero hablar con el resto de ustedes, los que quieren saber del tema de mis recorridos por China. No se preocupen, los voy a seguir mostrando. Ahorita más adelante les pongo un botoncito aquí para que entren, pero es que ahorita YouTube está funcionando de una manera especial, así que les voy a explicar varias cosas a los que le interese. Lo que pasa es que YouTube antes pues no importaba el tema que tenías de un video, tú lo ponías y pues no importa si cambiaba de tema, pues él seguía recomendando los videos. Pues ahora mi canal ya que trata todos estos temas que son pues un poco delicados, está así como por decirlo así reducido su alcance, ya no llega a tantas personas. Entonces para mejorar mi economía lo que he decidido es dividir mi canal en dos. Esto me sirve para ver si las personas que les interesa mis recorridos por China pueden ver las cosas en ese canal y a los que les interesan noticias, misterios, teorías ocultas, pues sigan viéndolo acá. Es decir, va a ser lo mismo, solo que voy a dividir las cosas en dos para también mejorar mi economía, amigos, ya que pues al reducirse el alcance de mi canal, pues me ha tocado buscar otras opciones. Esta es una de ellas y pues voy a requerir que más o menos, no sé, unas cuatro mil, cinco mil personas, ojalá se pueda lograr, logremos ver pues mis recorridos por China allá. Esto es una medida temporal. Voy a ver si esto no me mata mucho, no me pone mucho trabajo, mucha carga, porque hacer los videos de la edición sí ha sido pues un tema bastante fuerte. Lo voy a probar temporalmente para cuando yo haga este video. No sé si veo que esto es demasiado para mí, demasiado trabajo, pues entonces solo dejo un canal y lo dejo como estaba antes y ya está. Pero voy a intentar dividirlo. Son vlogs imperdibles. Esta vez van a tratar los temas ya un poco más como interacción, porque yo antes hacía los recorridos, pero pues no habría entrado a eventos, a lugares así que quiero que ustedes pues les pongan atención. Como dije, es experimental. Vamos a ver si funciona, si se da la cosa así. Y es que si este tema de los videos, pues es impredecible, amigos. Puede ser que en algún momento funcione, la cosa esté muy arriba, pero después pues también esté muy abajo. Y bueno, seguir ahí para yo poderles mostrar a ustedes no solo lo que está en este canal principal, sino en el otro, que como les dije, voy a experimentar, intentar abrir a ver cómo nos va. Así que recuerden, amigos, mantener un espíritu fuerte, un espíritu positivo. Eso es lo que nos ayuda a estarnos moviendo. Entonces yo les envío mucho ánimo a todos ustedes. Yo sé que la situación allá en Latinoamérica está un poco complicada. ¿Y qué opinan sobre esto de Gran Bretaña? ¿Qué habría dicho este hombre Russell Brandt? ¿Consideran que esto es algo que se está haciendo en todo el mundo? ¿Se está controlando la narrativa o no se está controlando? Bueno, ahí ustedes dan sus declaraciones. Me dicen qué piensan al respecto. Y bueno, amigos, entonces aquellos que están muy interesados en ver mis recorridos por China, les voy a dejar aquí el botoncito para que ustedes solo hagan un clic o presionen con su dedo en el celular y allí los va a dirigir automáticamente a mis recorridos por China. Entonces no olviden suscribirse, compartir para más videos como este. Aquí les dejo también para que vean. Y estamos conectados. Nos vemos en las vivencias para los que quieran ir.